Ya De Reyes Magos no existe Está grabado Millalba Guadarrama Hijo de puta Fui de Madrid a Guadarrama Y me cobro Y me cobro de Madrid a Guadarrama Y me pone de Millalba a Guadarrama Ya, ya Madre mía, el coque está comiendo A coque se le está Atrancando Ahora coque sabe lo que siento Está acabando ya Está muy igualado la cosa Que va a estar igualado Si me está pegando una soba Que a mí no me enfocas Está haciéndose cuatro Que no lo parezca Mario, Mario Esto está raro Tú, tú, tú Ha sigo caí Mario, Mario, Mario Esto me parece que no va a valer Un minuto veinticico Vamos a parar Espera que ya acabo A ver cuánto tal Acabo que ver Yo lo estoy No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Gracias!